Sin vuelta a clase en la ciudad, se había promocionado, se había dicho que se iba a volver. Era una experiencia para 6.000 alumnos que no tienen conectividad y que por lo tanto la Ciudad de Buenos Aires había armado un esquema para que hagan clases presenciales de acá hasta fin de año. Bueno, el Ministerio de Educación de la Nación ayer rechazó este plan, dijo que no estaban dadas las condiciones desde el punto de vista sanitarios y esto generó todo un ruido entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Va a hablar en un ratito la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires en una conferencia de prensa y estamos en contacto con Nicolás Trota, que es el Ministro de Educación. Ministro, buen día, ¿cómo está usted? Buen día, Marcelo. Bueno, ¿ustedes rechazaron esta propuesta del Gobierno de la Ciudad? ¿Por qué? Bueno, nosotros hace varios meses aprobamos por animidad los protocolos que determinan los mecanismos para la apertura de distintas actividades en las escuelas, que fue aprobado por las 23 provincias y también por la Ciudad de Buenos Aires, que establecen esos protocolos que para cualquier regreso a la escuela tiene que partir de una base de un nulo o muy bajo nivel de circulación del COVID, concepto que hemos aplicado en todas las provincias que han dado pasos para regresar a las actividades en las escuelas. Y claramente, Marcelo, en esta Ciudad de Buenos Aires no están dadas las condiciones que establece el propio protocolo acompañado por la Ciudad de Buenos Aires. Ayer tuvimos una cifra de contagios de 1.500, digo, muy distinto a la realidad que transitan inclusive otras provincias que están dando recién los primeros pasos para proyectar el regreso. Hemos regresado en cuatro provincias, pero en dos de ellas tuvimos que retroceder, San Juan y Santiago del Estero. Y en esas provincias, Marcelo, inclusive a partir de avances y retrocesos, la realidad epidemiológica es mucho mejor que la de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, de primer momento, nosotros instamos al gobierno de la ciudad a fortalecer el despliegue de actividades socioeducativas con aquellos niños y niñas que no han tenido contacto con la escuela. Pero, al mismo tiempo, el protocolo que han presentado, que no cumple este concepto básico, también tiene numerosas inconsistencias que le han sido marcadas en el día de ayer al propio gobierno de la ciudad para que revea la propuesta, que sigamos trabajando de manera mancomunada para que cuando la realidad epidemiológica lo permita, podamos ir proyectando el regreso a la escuela. Ministro, ayer el Ministro de Salud de la Ciudad dijo que era una buena propuesta que estaban cubiertas las cuestiones sanitarias. Bueno, no es la respuesta que nosotros dimos. Ahí, en el mecanismo, en este protocolo que fue aprobado, establece 35 puntos. El protocolo presentado por la ciudad cumple solo 10 de los 35. Hay 15 puntos que no ha cumplido y hay otros que no se aplican en esta instancia por la propuesta que fue presentada. Entonces, ahí también nos parece que el gobierno de la ciudad tiene que seguir trabajando como lo vienen haciendo otras provincias. En el día de ayer, por ejemplo, la provincia de La Pampa presentó tres fases vinculadas al regreso a la escuela. En una realidad epidemiológica muy diferente al de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros prestamos conformidad a partir de la comisión que analiza cada una de las propuestas en dos de los tres pasos que ellos han planteado. Entonces, en ese sentido, somos claros. En esta ciudad, con el nivel de circulación que existe, nos parece completamente desatinado pensar que es momento de exponer a nuestra comunidad educativa con el nivel de contagios que hay. Ahora, ¿es una cuestión sanitaria o es una cuestión política? Porque ayer se conoció, trascendió un audio que creo que era usted, o por lo menos que decía, bueno, ellos o nosotros, como diciendo que no podemos dejar que Rodríguez Larreta avance porque es como un logro que nos descoloca al gobierno nacional y a otras provincias. Bajo ningún punto de vista, Marcelo, que es así. Bajo ningún punto de vista. Es un audio de una de las tantas reuniones, tuve más de siete reuniones con familias, con colectivos, madres muy angustiadas, familias angustiadas, cooperadoras escolares, centro de estudiantes que planteaban su oposición. Entonces, yo lo que les decía a ellos, ¿tienen ustedes que dar a conocer su posición contraria a este paso que quiere dar el gobierno de la ciudad? Si es que ustedes tienen el temor. ¿Qué me planteaban en estas reuniones extensas durante el lunes, el martes, inclusive la semana pasada, yo he recibido cientos de mensajes de sectores que estaban a favor y sectores que estaban en contra de este paso que se tenía que dar? Nosotros hemos dado una respuesta técnica como lo hemos hecho también con todas las provincias. En el mes de junio, Marcelo, nosotros también tuvimos una marcada mirada de oposición a lo que era un proceso de reapertura, por ejemplo, en la provincia de Jujuy. Y se lo manifestamos. Y en el resto de las provincias, nosotros venimos trabajando, pero dando pasos concretos. En provincias que están en una realidad muy distinta. Tenemos que ser muy cuidadosos. Yo he tenido una videoconferencia con el ministro de Educación de Israel la semana pasada. Un país que pudo avanzar y luego tuvo que retroceder. Y le pregunté qué enseñanza le dejaba todo ese proceso y él fue claro. Fuimos demasiado rápido. Aquí está en riesgo nuestra comunidad educativa. Por momentos a mí me parece una discusión irracional. Porque parece que olvidamos que estamos en esta región metropolitana en la región con mayor circulación del COVID-19. O sea, no es una cuestión política. No, claro que no. Yo insto y estoy seguro que vamos a poder seguir trabajando codo a codo con el gobierno de la ciudad. Como lo venimos haciendo con las 23 jurisdicciones educativas restantes. Para nosotros es muy importante tener una mirada común en cada uno de estos aspectos. Por supuesto, en este punto tenemos una mirada diferente. Una mirada distinta. Pero se lo vinimos diciendo porque también el gobierno de la ciudad nos viene planteando desde hace varias semanas su voluntad de avanzar con la apertura de las escuelas. Y en el acuerdo federal que nosotros hemos establecido se tienen que dar condiciones que objetivamente hoy no se dan en esta región metropolitana. Nuestra posición sería similar si el gobernador Kicillof estuviese planteando la reapertura de las escuelas en Vicente López, Loma de Zamora, La Matanza. Claramente no están dadas las condiciones para... Le dirían que no. Le digo, ministro, ahora en un rato, creo que 7.45, o sea, en menos de 20 minutos, ahí en la sede de gobierno porteño va a hablar la ministra de Educación, ¿no? Ahí estamos viendo. La señora Acuña obviamente va a estar en contra de lo que usted dice, ¿no? Bueno, no sé si va a estar en contra. Claramente ellos presentaron un protocolo, pero Marcelo, 1.500 casos hubo el día de ayer. ¿Hay mucho más para discutir? ¿Vamos a exponer a nuestros niños y niñas a esa realidad de salir de la casa? Más allá de las inconsistencias que ha tenido este protocolo que presentaron. Ellos dicen, cuestión que no se ve reflejado en lo que han presentado, que quieren poner el foco en los sectores de mayor vulnerabilidad. Nosotros compartimos y ahí es donde hay que poner el mayor compromiso del Estado. Ahora, la única respuesta es exponer a esos niños a volver a la escuela, o tiene que ir a la escuela, como le planteé en primer momento a la ministra, a esos hogares. En la ciudad más rica de América Latina, desplegar una presencia mucho más activa. Yo estoy seguro que vamos a poder seguir trabajando con la ciudad de Buenos Aires. Entonces, tenemos proyectado una reunión con el ministro Quirós, con el ministro Ginés González García y con la propia ministra Acuña, para tratar de lograr una mirada común. Pero somos claros y no hemos cambiado ni un milímetro nuestra posición, Marcelo, que en este momento tan desafiante de la pandemia, nuestra prioridad debe ser el cuidado de la salud de nuestra comunidad educativa. Está Pablo Gravillones que le quiere hacer una pregunta. Pablo. ¿Cómo le va, ministro? Buen día. Está muy clara la postura de cuidar la situación de la salud. Ahora, también la situación es muy preocupante porque usted decía llevar la escuela a las casas de las familias. Y en muchos casos eso no pasa. Se lo puedo asegurar por experiencia propia, pero además, por todo lo que se refiere a millones de chicos sin conectividad, docentes sin conectividad, a ver, chicos que ya después de cinco meses no quieren saber más nada con el tema de hacer Zoom, y hasta otros a los que le está costando mucho el aprendizaje digital vía Zoom. Y más, le refiero chicos menores de cinco o seis años que prácticamente un Zoom le dura tres, cuatro minutos porque se distraen, no aprenden, no incorporan conocimientos. Digo, la situación al margen de la salud y de lo sanitario, a nivel educativo, también es realmente muy preocupante. Y lo digo hasta como padre de familia, es realmente muy preocupante la situación de la educación porque yo no sé si realmente, como ustedes dicen, está llegando la educación a las casas, a las familias. Bueno, la realidad es que hoy estamos transitando un proceso educativo que no es el que queremos, es el que nos impone la pandemia. Entonces no podemos partir de una premisa que no reconozca la realidad al momento de desplegar cada una de las medidas. Nosotros llevamos adelante la evaluación de la continuidad pedagógica que confirma primero los aprendizajes desiguales, dispares que se están dando en una Argentina profundamente desigual. Se relaciona también a lo que debe ser el despliegue de las políticas públicas. El impacto educativo, comparto tu mirada, es profundo. Por eso nosotros hace dos días aprobamos en el marco del Consejo Federal de Educación, también por unanimidad de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, lo que debe ser todo el proceso de reorganización pedagógica para los próximos años, para recuperar los saberes que no se van a adquirir el día de hoy y en estos meses que tenemos por delante. Entonces la respuesta yo creo que debe ser cómo profundizamos la presencia de la escuela, el trabajo con los maestros, la conectividad, la distribución de cuadernos, toda una propuesta pedagógica que permita reducir el impacto educativo. Ahora, la respuesta no puede ser exponer a nuestra comunidad educativa a la posibilidad de un contagio. En eso queremos ser absolutamente claros. Ministro, pareciera que las clases de este año no van a volver. No, están volviendo, Marcelo, en muchas provincias. No, pero digo así en forma masiva, en el AMBA, la sensación que da, ¿no? Marcelo, yo soy un promotor de regreso a las escuelas. Tengo reuniones todos los días con los ministros provinciales, con los gobernadores y gobernadoras. No es una situación fácil. Para el mundo no es fácil, no solo para la Argentina. Por eso doy estos ejemplos. Regresamos en cuatro provincias, con mucho esfuerzo. Provincias que estaban en una realidad muy diferente en el campo epidemiológico de lo que está la región metropolitana. Y tuvimos que retroceder en dos de ellas. Y retroceder no es una derrota. Es el reconocimiento que lo que ordena nuestras decisiones es lo epidemiológico. Ahora, con el gobernador Zamora de Santiago del Estero, con el gobernador Uñac de la provincia de San Juan, no dudamos un segundo, frente al cambio de la realidad epidemiológica, de modificar nuestra decisión de avanzar en el regreso a las escuelas. Ahora, ¿cuántos casos tuvo la provincia de San Juan? 22 casos en cinco meses. Volvimos a las clases en 14 los 19 departamentos. Con 63 casos nuevos, tomamos la decisión de suspender no solo el regreso a la escuela, sino varios aspectos de la cotidianeidad en esa provincia. Ahora, ¿puede haber miradas tan distintas en esta ciudad donde hay 1.500 casos todos los días? ¿De exponer a nuestros niños, a nuestra comunidad educativa? Bueno, es una discusión que queremos tener francamente con la ministra, que venimos teniendo claramente hay una mirada distinta, que vamos a intentar generar un camino en común, pero remarcando que no podemos poner en riesgo a nuestra comunidad educativa. Ministro Trota, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, un tema importante. Obviamente, la voz del ministro de Educación de la Universidad de Educación ¡Gracias!